Desde este martes iniciaron los controles de precios de útiles escolares y uniformes por parte de la Intendencia de Policía de la SOAI y la Coordinación Zonal de Educación. Según las autoridades, los operativos buscan detectar incrementos indebidos de precios para prevenir abusos contra los padres de familia. Estamos encaminándonos a algunas librerías para constatar que los precios estén de acuerdo a lo establecido, justamente, cada producto viene con un precio ya establecido, que de esos precios no se disparen. Un control como tal, estricto, no se puede. ¿Por qué? Porque esto viene más bien de acuerdo a la economía de cada persona. El principal de la dependencia recordó que las sanciones para los locales donde se encuentren irregularidades van desde clausuras temporales hasta una suspensión por un tiempo indefinido. Y la más fuerte que va conjunto también con los 30 días de prisión. Es decir, a la persona que expende estos útiles, que expende uniformes, lo que le conviene es andar derecho. Para las entidades educativas públicas, el Ministerio de Educación ha diseñado una lista referencial de útiles escolares. La cartera de Estado incluyó una lista de materiales opcionales sugeridos, pero se enfatizó que el direccionamiento no está permitido. El direccionamiento jamás será permitido, la ley no lo dispone así. Más en el caso de que nosotros presenciemos algo así, comenzamos con las investigaciones de ley y oportunamente con las entidades que tienen que hacer o dar el aval para tomar las decisiones respectivas. Sin embargo, existen en la ciudad entidades privadas que cuentan con centros propios para la venta de uniformes y ciertos libros escolares, a más de los costos de pensiones que fueron regulados por la entidad de gobierno. Ellos tienen todas las garantías legales al caso y tienen la disponibilidad de ello y sabemos que los papitos que han optado por esas decisiones también tendrán esas posibilidades económicas de costear esas matrículas y pensiones que justamente como le informaba están reguladas por la ley. Estos controles se extenderán hasta la tercera semana de septiembre, en el que se espera mayor afluencia de ciudadanos en la compra de los implementos escolares, por lo que cualquier irregularidad puede ser denunciada.